Buenas gracias por la oportunidad, pues sí, creo que bueno por los tres puntos que es lo que nos interesa sacar, creo que en cuanto al partido, un partido malo para todas, no se jugó como se debe, no se hizo lo que se debía y bueno yo creo que se notó, es muy notorio la cancha, lastimosamente segunda jornada, primera jornada buena, segunda jornada mala, yo creo que tenemos que ir equilibrando eso y bueno, seguir trabajando para mejorar. Y al final el producto de que pues todas estaban no jugando bien, les costó la primera anotación y hasta en el segundo tiempo ya casi para finalizar consiguen los otros dos goles para el triunfo, me parece que eso las hizo también caer en cierto grado de desesperación. Sí, yo creo que estamos acostumbradas a nosotros a mantener el ritmo de juego, a hacer nuestro juego, lastimosamente hoy no se dio, no hicimos, no tomamos posición de balón, no hicimos movimientos como teníamos que hacer y bueno, creo que está reflejado en el marcador, los goles importantes, pero creo que también hay errores que valen puntos y creo que a ellas les pasó, tenemos que seguir mejorando, tratar de ser mejor, hacer un buen trabajo esta semana y el siguiente partido pues trabajar y ganar. Pues me he sentido feliz, contenta con el apoyo de mis compañeras porque siempre me han apoyado en todo el profe, la confianza que me da y pues poco a poco vamos acoplándome en el equipo porque usted sabe por el clima, que soy ya de Sushi y todo el clima de acá. ¿Y hoy te afectó la altura? Pues no tanto, pero poco a poco ya, sí porque es mi segundo partido. La característica del equipo deportivo, Shela, me parece que ya te habrás dado cuenta, es tener siempre posesión de pelota, jugar y hacer que la pelota circule. Hoy les pasó lo contrario, no podían en dar un pase concreto, daban uno y se perdía la pelota y eso les terminó contagiando a todas. Sí, de verdad, sí, mucha, como le explico, mucho nerviosismo en las compañeras y como saben local, familiares y todo, entonces la presión del, ¿cómo se llama? Pero primero ya vamos a seguir mejorando, poco día a día. Sí, creo que fue muy poco el volumen de juego que hizo el equipo del deportivo, Shela, bueno, ahora a pensar ya en lo que viene para el siguiente fin de semana. Poco a poco me parece que vas teniendo esa confianza que hablábamos al inicio y ese acoplamiento hacia el equipo del deportivo, Shela, para dar lo mejor. Sí, primero Dios y ya el próximo partido, a pensar en el próximo partido y entrenar y dar todo. Cuando necesito untar o preparar postres, uso margarina cremi, porque el sabor es mejor con cremi. Conoce más recetas en nuestra página de Facebook.